Solo aquí, Lengua de Trapo. Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo y seguimos con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿hay proyectos, existen proyectos para mejorar las cárceles y el sistema en nuestro país? Hace unos 3, 4 años teníamos un 255% de hacinamiento. No es que haya bajado la población, hoy estamos con un 170. No es que haya bajado la población y estemos a merced de las medidas que se han asumido con indultos y todo eso, sino que en el último tiempo y en el gobierno del MAS se ha ido trabajando infraestructura nueva, ampliaciones de algunos centros penitenciarios. Esto nos ha permitido un poco balear el alto índice de sobrepoblación que teníamos, eso ha sido importante. Pero en proyección es importante también mencionar el hermano ministro Eduardo del Castillo, el 24 de septiembre, que se recordaba no solamente el aniversario de Santa Cruz y Pando, sino que también se recuerda el Día del Privado de Libertad en Bolivia. Ha anunciado que hay una decisión de nuestro hermano presidente Luis Arce respecto a trabajar la infraestructura, lo estructural de la infraestructura en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que abarca casi el 75% de la población privada de libertad. Estas yo creo que son buenas noticias. Por primera vez tenemos al gobierno que va a resolver este tema que nosotros le llamamos como una deuda de Estado hacia la población privada de libertad. En este entendido se van a trabajar estos complejos penitenciarios. No le estoy diciendo que ya hay todo el dinero y todo, pero es el trabajo que tenemos que realizar nosotros de volver a impulsar todo esto, de volver a trabajar lo estructural. Bajo esta premisa de mejoramiento ha sido un hecho evidente que la pandemia nos ha afectado a nivel mundial. ¿Qué medidas ha tomado respecto a esta pandemia como régimen penitenciario? ¿Y si es que ya se tienen también estas mismas medidas o estos proyectos de prevención para futuras pandemias que se puedan suscitar o algún eventual suceso que pueda ocurrir dentro de los centros penitenciarios, así como dentro de Bolivia? No puedo dejar de lado, por la misma condición que tengo, defensor de los derechos de los privados de libertad, hablar de la gestión 2020. Hemos tenido un terror en el tema COVID a nivel de la gestión pasada, puesto que hemos tenido 51 fallecidos a nivel nacional, más de 700 contagiados en la primera ola, y políticas vanas de poder corregir y ver esto. Esto ha dejado un trauma en la población privada de libertad. Y bueno, creo que nuestro gobierno, constituido democráticamente, a la cabeza de nuestro hermano Luis Arce, ha podido corregir con políticas en salud. Y creo que esas políticas son las que nosotros hemos adoptado como administración penitenciaria para que precautelar la seguridad en el tema de la segunda o tercera ola en los centros penitenciarios. No se igualan las cifras de fallecidos, que hemos tenido entre cuatro fallecidos a 51 fallecidos, de cerca de 250 contagiados en las dos olas, con 700 contagiados, pese a que han sido más altas las cifras. Creo que el tema de las pruebas rápidas que teníamos, las pruebas PCR, los rastrillajes que hemos realizado al interior de los centros, esta coordinación con nuestro Ministerio de Salud, pero sobre todo el tema de las vacunas. Creo que eso ha sido fundamental, el tema de las vacunas, porque los privados de libertad han podido tener acceso a las vacunas. Llevamos casi el 90% de nuestra población total, casi decir, de 18.245, el 90% está con la primera dosis, el 60% está con la segunda dosis y estamos tramitando también el tema de la tercera dosis, que es importante. Creo que esas son parte de las políticas serias que tenemos, que están permitiendo que los privados de libertad puedan ejercer también ese derecho de tener la oportunidad de recibir esas vacunas, puesto que en los centros penitenciarios tenemos adultos mayores, tenemos privados de libertad con enfermedades terminales y también privados de libertad con enfermedades de base. Somos una población, aparte que el organismo internacional ha esclarecido que la población privada de libertad es un sector vulnerable. No tendríamos que entrar ni en los rangos de edades, porque es un sector que debería atenderse inmediatamente. Recuerdo que en las noticias del año del gobierno de facto, del gobierno transitorio, había un preso que estaba, que pedía atención a gritos y lo llevaron, lo trasladaron a último momento, no lo atendían y demás, y él mientras hablaba, recuerdo muy bien sus palabras, que decía, no tenemos ni una aspirina, o sea, no tenemos un ibuprofeno, no tenemos nada y la gente se está muriendo. Ahora vemos que las cosas, por lo que usted nos comenta, las cosas han dado un giro de 180 grados, ¿no es cierto? Absolutamente, ¿no? Entonces, cuando hemos tenido casos COVID en los centros penitenciarios, pese a que hemos abierto las visitas, porque por eso hemos tenido los casos, no ha, a diferencia de la anterior gestión, que los han tenido encapsulados toda la pandemia, o sea, que si no recibían visitas, los han tenido encerrados encima del encierro, nosotros hemos tenido los medicamentos, la medicación, las pruebas necesarias para los centros penitenciarios. Cuando hemos detectado casos COVID hemos tomado y hemos seguido nuestros protocolos de aislamiento, de buscar los espacios, pero de hacer un seguimiento con la medicación gratuita a cada privado de libertad. Juan Carlos, respecto justamente a esta etapa que mencionas del encapsulamiento, ¿se tiene algún informe o reporte de cómo han hecho los reclusos en este caso para poder subsistir durante la pandemia, ya que muchos de ellos reciben recursos lavando ropa, reciben recursos haciendo artesanía, refaccionando, y al estar encapsulados no se ha debido poder dar esta situación. ¿Cómo han ellos logrado tener recursos? Se acordarán que la gestión pasada los privados de libertad demandaban alimentación, no era suficiente todas las cosas que llegaban. las familias en la necesidad misma externa que tenían se daban modos para mandar, exigir que les llegue a los privados de libertad ciertos víveres, ciertos medicamentos, ¿no? Habían instituciones también como el Defensor del Pueblo, ahí rescato mucho lo que ha hecho el Defensor del Pueblo la gestión pasada, haciendo, peleándose prácticamente con la administración de facto que teníamos, ¿no? en la administración penitenciaria, y creo que esos factores han sido un poco los que han ayudado a sobrevivir a los privados de libertad, algunas instituciones que también llevaban algunos insumos como alcohol en gel, etcétera, ellos también reconocen instituciones, pero no había una política de Estado, eran las instituciones y las políticas de Estado eran apropiarse de esas donaciones que otras personas hacían, como que si la administración penitenciaria de ese tiempo los estuvieran dando. Los privados de libertad son muy inteligentes como nuestra población y han podido ver toda esa situación y han censurado, han criticado y lo han hecho públicamente, han pedido incluso que ellos decían que no solamente son 51 fallecidos, sino que hay más que han ido ocultando en números, ¿no? Ha sido terrible, entonces, toda la situación que se ha dado durante el gobierno de facto de Yanine Áñez, no solo respecto a la población en general, sino también sobre este sector de la población de los reclusos que no dejan de ser un sector vulnerable pese a estar privados de libertad, también tienen muchas demandas, muchos derechos y muchas cosas que se les debe satisfacer como personas. En este sentido, ¿qué otra queja se ha tenido de los reclusos durante, que hayan padecido los reclusos durante el régimen de Añez? El tema de la producción que ellos generaban no se ha podido hacer, entendemos por la pandemia también esto, el tema del descuido de la salud, que eso ha sido lo más fuerte, porque han visto compañeros entre compañeros levantando los cadáveres, ¿no?, que estaban botados al interior del centro, San Pedro de la Paz ha sido uno de los penales más golpeados con 22 fallecidos, estaban muertos sobre muertos y bueno, no había ni siquiera para venirlos a recoger o avisar a las familias, había una total irresponsabilidad en ese sentido y nosotros hemos censurado en su momento esto, pero creo que los temas de poder generar algunos recursos al interior es lo que más les ha preocupado, ¿no? Creo que a todos también en general no vamos a solo acusar a este, el tema del gobierno de facto, pese a sus vagas políticas de atención, pero creo que esa gestión ha cambiado y creo que se están reactivando también las economías de los centros penitenciarios, ¿no? Hemos tenido también recientemente una FEICO ahí en Cochabamba, una feria exclusiva para los privados de libertad, todos los penales de Cochabamba han podido sacar, ¿no? Y ha estado lleno realmente los espacios de la FEICO, ¿no? Porque la FEICO bolsa incorpora, ayuda bastante en esto, igual hemos estado en la Expo Cruz, igual hemos estado en la FIPAS, ¿no? Y son espacios donde los privados de libertad en este año han aprovechado para vender todos sus productos y todo lo que se tenían guardado desde la anterior gestión. Qué bueno saber eso, yo pongo las comparaciones, por ejemplo, digo, es impresionante cómo la vida cambia, cómo la vida da vueltas, la gente tiene que entender que el poder no es eterno, un día ella estaba de presidenta, se autoproclamó y estaba ahí y no habían remedios para la gente que estaba privada de libertad, ahora que cambiaron las cosas, ella está en ese lugar y tiene visitas, tiene todo, va al médico, entran los médicos, entra, va, o sea, realmente, ¿cómo han cambiado las cosas? La situación totalmente y por lo menos se puede decir que no es un momento en el que de la ley del taleo lo que hace recibe, podemos ver que con este gobierno se está garantizando los derechos, el ejercicio de derechos de todos incluyendo de los privados de libertad como es el caso específico también de Yanine Áñez y también parte de su gabinete que ha formado parte de este régimen. Ahí yo creo que se cae todo ese discurso de la derecha respecto a que este gobierno es de venganza, que estuviera vengándose de la población, basta de ver nada más cómo se la está tratando a Yanine Áñez, cómo se está respetando sus derechos, cosa que no hemos visto el año pasado con muchos compañeros presos, muertos. Entonces, creo que se cae ese discurso cuando vemos que la CIDH reconoce a nuestro Estado esos esfuerzos que realiza al interior de lo más vulnerable que puede haber que es un centro penitenciario. Entonces, creemos que el trabajo que estamos realizando, si bien de alguna manera es censurado, pero creo que en la objetividad que estamos trabajando hemos podido demostrar que somos un país que respeta los derechos humanos y en específico los derechos de cada privado de libertad. Muchísimas gracias por esta explicación, nos vamos a un corte, sigan con Navia Ayala y volvemos con un poco más de Juan Carlos Limpia y el régimen penitenciario. Lengua de Trapo